Con la finalidad de mejorar la calidad de nuestras carreteras, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAMME de la Universidad de Costa Rica, adquirió un simulador de vehículos pesados que realiza pruebas de calidad y diseño de los pavimentos en condiciones reales. Esta tecnología toma en cuenta el grado de temperatura, rayos ultravioleta, saturación de los suelos, oxidación de asfaltos, transporte de carga en losa y la calibración de pavimentos con el fin de conocer qué tipo de carretera es la más adecuada según el sitio donde se vaya a ubicar. El simulador de ensayo de pavimentos a escala natural tiene un costo de 2 millones de dólares y es único en Latinoamérica. Porque vamos a poder probar en el laboratorio nuevos materiales, los materiales que ya tenemos y determinar cómo hacer para que duren más. También desde el punto de vista de diseño va a ser un equipo muy importante porque va a revolucionar el diseño de pavimentos en Costa Rica. En el marco de la reunión de expertos de la Alianza Internacional de Simuladores de Vehículos Pesados que se llevó a cabo en Costa Rica el 21 y el 22 de agosto, los especialistas compartieron conocimientos relacionados con la tecnología y proyectos conjuntos de investigación enfocados al mejoramiento e ingeniería de pavimentos.